Monarcas Morelia liga cuatro juegos de local sin conocer la victoria y es necesaria para nuestras aspiraciones no dejar ir más puntos y estamos obligados a ganar porque se lo debemos a la afición, recalcó el guardameta Cirilo Saucedo. En la rueda de prensa el defensa argentino Facundo Erpen dijo que no hay que caer en especulaciones por compartir al mismo propietario del Atlas y no le debe nada a su anterior equipo. Los michoacanos se medirán el próximo sábado 16 de octubre en la cancha del Estadio Morelos con su similar de Guadalajara, los rojinegros del Atlas. Para Coasar TV, César Hernández.